En el año 95 estaba el Tano Bertoche y también de hecho yo sentado en la banca jugábamos con liga y eso me ha hecho ganar también, lo que les voy a contar me ha hecho ganar apuestas, ¿por qué? Porque bueno, yo estaba sentadito, estaba el Coco Aires, jugaba Gabriel Acevedo, un uruguayo bueno y de ahí Héctor, Javier, estaba en su momento, Gabriel Pose, había un argentino, Max y se da la posibilidad que en el entretiempo me dice el Tano, calienta Ledesma ¿Cómo si el estadio está lleno? Primera convocatoria No, calienta Ledesma, estaba Richard Managual preparado el Tano, dale, dale, calienta, calienta No, en la primera jugada de liga me paro atrás del arquero de Corocito y yo no sé cómo salvo una bola de la raya, gol de liga y luego igual yo jugaba de volante, pateé el Coco Aires, topa la barrera, regresa y yo pateo con la izquierda, con la de subir al bus y estaba el guerrero, el arquero y la pelota va entre las piernas así y centra solo escuché lo que escuchaba La ovación La ovación Ese fue mi debut Esa fue mi Marcaste tu debut Exacto, marqué mi debut, tenía 17 años y yo les cuento a los panas y les digo yo hice un gol a la liga ¿Cuándo vas a haber hecho? Sí, yo hice un gol a la liga, tal fecha, yo tenía 17 años Apostemos ¿Qué quieres apostar? Esto o esto Listo Un día me tocó coger taxi, ir a la casa, saquer la revista Estadio y llevarle Así paga entonces ahí ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, así fue mi debut Sí, sí Lo conversamos mucho con Kuki, con José Luis La memoria del fanático Que no somos futboleros Somos noveleros Son noveleros Es muy mediática Porque el fútbol cotidiano está engrosado por una cantidad de jugadores que de repente pasan ahí en el cotidiano vivir y que no son reconocidos, Kuki Que no son respetados por la valía que merecen Pero eso, eso es la prensa lo que pasa Solamente se fijan Siempre lo hablamos nosotros Siempre se fijan en Liga, Barcelona y en los jugadores que pasaron por otro equipo A lo mejor Nacional Bueno, Nacional en este momento no está en primera visión como el Quito Pero los periodistas son los que hacen esto Porque no se acuerdan ni los jugadores ni los años del técnico, universitario Ni de Macará, ni del Cuenca, ni del Olmedo Nunca se interesaron en esas cosas Ni decir llamar y hacer una entrevista Exacto Esto siempre lo hablamos nosotros Nosotros tratamos en leyendas Cuando iniciamos con Robert primero Que antes que lo conozcamos a Perlaza Que era el tema de hacer De hacer leyendas de esta manera De tratar de localizar a todos los jugadores Actuales y lo que Años atrás, en la época mía O muchos años atrás Porque también hubo jugadores mucho más grandes que yo De hacer de esas clases Pero a veces hace muy difícil el tema De coordinar De coordinar la movilización A ver si están disponibles de estar Pero yo pienso que se olvidan Y la gente se olvida Por la prensa Porque la gente se alimenta de la prensa Así es La gente La escuchan mucho Claro, escuchan eso Y a lo mejor capaz De 10 palabras que dice la prensa 5 de verdad Otra es mentira Sería igual para todos La comunicación sería para todos Claro Y que todo el mundo Supiera de lo que hizo él en ese momento Exacto No de los amigos de él Que no sabían Él tuvo que buscar la revista Para justificar El gol que hizo Pero no tiene la culpa el chico Por ejemplo ahora Nosotros le brindamos oportunidad al chico Brindan la oportunidad al chico Para que sepan Omar Ledesma fue el carrilero Primero empezó de volante Luego carrilero Jugó en la selección de Ecuador En tal categoría Para los amigos que fue ¿La anotó el día? Sí, ahora le desaviso Ahora sí Hice un gol con la cadilla Pero fue gol Con la cadilla Está certificando Machelo Que fue con la cadilla ¿Te notó? Yo le pegué ¿O te rebotó? No, fuera de las 18 ya no ¿O fue como el güey Hizo de cabeza Con nada Que le pegué Sí, así a un lado Papá Sí, papá Al frente Qué lindo fetejo ¿No? Con eso Era un bote Por suerte Nos vamos recordando Y la gente nos olvida Como tú dices Más se dinamiza Más se habla Del jugador De Que es Quito Guayaquil Equipos más grandes Te dan mayor énfasis En todo aspecto Cobertura y tal Y equipos pequeños Obviamente Puedes hacer un buen año Tiraste dos centros Ganaste en el estadio de Liga Ganaste en el estadio de Barcelona Pero igual No te dan la valía que era Simplemente ganó el Olmedo Un equipo Y Olmedo fue un tiempo Donde en realidad Ganaba afuera Y a los mejores equipos ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que sucede mucho No es que ganó el Olmedo Es perdió Barcelona O perdió Emelec O perdió Liga ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Sí, hubo un comentarista Que incluso dijo Vito Muñoz Cuando se le ganaba A Barcelona Un equipo de barrio Que le ganó a Barcelona ¿Cómo, cómo, cómo, perdón? Que era un equipo de barrio El que ganó a Barcelona Entonces minimizaba tanto Que las actuaciones De muchos jugadores No se les daba la valía Que es un carro Bueno